El tema de esta ordenanza nos perjudica en muchos puntos, tanto a nosotros los repartidores, con ciertos artículos que no nos van a beneficiar, es más, nos llevaría un gasto económico, un gasto de tiempo, y el riesgo de que el pedido ya se canse de las trabas que nos están queriendo poner dentro del municipio, tanto a los repartidores como a los comerciantes, levanten esta empresa que nos ha dado, como son los compañeros, la posibilidad de trabajar tanto a madres solteras como a chicos de Conestudio, a personas mayores, a tener un poco de libertad laboral y un ingreso fijo. Bien, la idea de ustedes es hablar en estos momentos con el intendente, con el gobernador, ¿por qué se dispusieron aquí en el lugar? Porque quisimos hablar con el intendente y nos dijeron que no estaba, que se iba a comunicar, y bueno, como dijo mi compañero, tienen 10 días para vetar o seguir adelante con esta ordenanza, y no nos queda mucho tiempo para que el señor intendente nos atienda y nos dé una respuesta, porque siendo realistas, ni el municipio tiene la capacidad de dar unos trabajos a todos, en el caso de que sigan adelante con todas estas trabas. Como dice mi compañero, no estamos en desacuerdo de que las motos tengan que tener sus papeles en condiciones, nosotros los papeles como corresponde, porque incluso pedió ya, nos exige toda esa documentación. El problema nuestro son las trabas que quieren poner para beneficiarse ellos, el tema del carnet único de repartidor. No sé qué es lo que quieren regularizar, porque nosotros ya todos tenemos habilitación para repartir, y ya, como dicen mis compañeros, ya hace más de un año que estamos repartiendo, y hay muchos chicos que entran de un día para otro, se quedan dos, tres meses y se van, porque los van a hacer generar un gasto innecesario. Hay chicos que apenas están saliendo de la escuela y se ponen a trabajar, y les complican la existencia, tanto a ellos como a nosotros, que ya estamos hace rato. Hoy nosotros muchos perdemos todo el día laboral. ¿Hoy van a hacer un paro por 24 horas? ¿Esto es así? No, dentro de la aplicación los que están trabajando siguen trabajando, los que no estamos trabajando nos vamos rotando y vamos generando hasta que nos den una respuesta y alguien venga a dar la cara con nosotros. Porque ayer se acercó el secretario de Luna a hablar con nosotros, pero no fue él quien se acercó. Debería, había un representante peor ya, una chica, que ni siquiera trabaja con nosotros, quien se nombró, se autonombró representante nuestro. Nosotros no tenemos representantes. Nosotros, los chicos, como vos viste a elección, llamaron a dos o tres para que vemos la cara, pero estando todos juntos. No fue una persona que se autonombró. ¿Ellos no le han consultado a ustedes para ir a tener esta reunión y para acompañar la ordenanza? No, para nada. Hace un tiempo, cuando se escuchó el rumor, quisimos hablar con ellos, quisimos, y metían vueltas, daban excusas y demás. Hoy me llegó a mí un mensaje queriendo hablarle a esta chica que se hizo llamar representante, preguntando por qué la habíamos eliminado a los grupos, por una cuestión de que nosotros ya no queremos tener ese vínculo con este sindicato, y que en ella, que dice no tener vínculo con el sindicato, y sabemos que sí lo tiene porque fue ella quien acomodó la ordenanza. ¿Algunos de ustedes estaban afiliados a este sindicato? No, ninguno de nosotros vinculaba al sindicato. En su momento, cuando se creó el tema de la idea de una asociación, lo analizamos y cuando empezamos a ver que luchaban por beneficio propio y no por lo que quería el resto de los repartidores, y lo dejamos, lo descartamos. Siguieron ellos.